si se pudo si se pudo carlos loret el principal chayotero del país el que representaba el viejo régimen el chayote y la corrupción el que era la estrella de televisa la peor empresa de medios completamente desacreditada por inventar una y otra y otra vez noticias falsas fue despedido de televisa lo cual inicia o concluye o vamos a poner así finalmente se vuelve realidad en la cuarta transformación en los medios de comunicación corren a la hora de televisa y bueno lo cierto es que es una noticia que a muchos mexicanos millones los ha puesto feliz porque vemos todos que hay un cambio en cuanto a la propia televisora que dice que ya no puede finalmente mantener a un personaje tan nefasto como loret si es que tiene la idea de recuperar algo de credibilidad y no caer en la quiebra porque lo que está pasando ahorita con televisa una severa crisis financiera si se pudo y vale la pena ver cómo sucedió la salida porque fue la salida fue por rating pero lamentable esperado pero lamentable de cómo los chayoteros todavía esta gran masa de chayoteros ardidísimos ahora le quieren echar la culpa a lópez obrador de la salida de lódemola es que fue la culpa de lópez obrador es que es un autoritario maldito lópez obrador puras mentiras pero bueno aún así vale la pena reseñar y bueno lo cierto es que estábamos en medio del gancio informativo mi hermano y yo cuando nos cae la noticia bomba ni se la creíamos parecía una fake news y no televisa y carlo loret acuerdan separación del periodista de su espacio de intervención o sea lo corren lo corren lo corren y vamos a ver ahora sí ya después de un tiempo unas horas loret sube un video y vamos a ver el video de loret está corto no es mucho no 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 va a ser mucho sufrimiento pero aquí quiero señalar quiero que vean cómo loret también empieza a actuar de que todo está súper bien que muchas gracias gracias a la empresa que me dio nacer en una actuación terrible pero que demuestra finalmente curiosamente su molestia vamos a ver este viernes dejaré de trabajar en noticieros televisa sé que es una decisión difícil tanto para la empresa como para mí y por eso agradezco mucho el apoyo y la libertad que tuve durante 18 años para construir y dirigir los espacios noticiosos que encabezé aquilato también el respeto y afecto que me brindaron emilio azcárraga bernardo gómez alfonso de emboitia leopoldo gómez deseo que televisa y sus directivos tengan el mayor de los éxitos en las estrategias que han diseñado para lograr superar los retos de los nuevos tiempos dejo grandes amigos y colegas compañeros en una larga y fascinante travesía gracias a toda la gente que se despertó con nosotros durante tantos años son el mejor juez de nuestro trabajo gracias por su generosidad por su confianza mañana mañana yo seguiré informando y expresando mi opinión en w radio 96.9 de fm a la una de la tarde así como en mis columnas para el universal y varios periódicos y desde luego en redes sociales gracias por estar al vendiendo feliz estaba en lores de bola pero es una felicidad que obviamente esconde una verdadera molestia no pero bueno hay varias cosas señalar no se va a un espacio televisivo ni un nuevo noticiero en televisa no se va a miami a univisión nada se queda con su columna y con el espacio de la de radio de lo de blue radio desde redemos recordar sin embargo que ya televisa vendió w radio a a miguel alemán a los dueños de interjet o sea ya televisa ya también ya no lo está le está pagando ahí y eventualmente también lo corren de w radio porque qué es lo que sucede con lorette lorette es una máquina de mal rating pero bueno vamos a hablar del comunicado de televisa en donde revela leyendo las cosas leyendo entre líneas que no estaba planeado realmente la salida de lorette no sino que se registró el día de hoy seguramente por un desacuerdo salarial que dice el comunicado corporativo de televisión dice este viernes 23 caro loret dejará la conducción del noticiario matutino despierta que el día de hoy cumple tres años al aire o sea estaban yo supongo en una renegociación del contrato finalmente anual lamentamos mucho que la relación contractual con televisa haya llegado a su fin estamos seguros de que el éxito lo seguirá acompañando en su labor periodística los señores ya me descarga bla 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 agradece el profesionalismo bla 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 lo interesante es a partir de lunes 12 desde septiembre daniel y diturbide conducirá junto con enrique campo suárez el informativo despierta de lunes a viernes a las seis y media en la misma hora ana francisca vega quedará a cargo de la conducción del noticiero en foro tv de lunes a viernes digo en la misma fecha ana francisca vega quedará a cargo de la conducción del noticiero en foro tv de lunes a viernes a las ocho de la noche ana francisca vega va a recordar que era la compañera de lorette y la corren también de despierta y la mandan a foro tv o sea es la primera víctima la pobre ana francisca vega la verdad es que por ser muy amiga de lorette ha sufrido en estos en todas estas en este tiempo entonces qué es lo que repito puedo puedo deducir no una deducción razonable no es una claro una suposición razonable de que estaban renegociando el contrato los de televisión le dijeron a lorette sabes que te tienes que mochar no hay lana estamos en crisis y lorette una gran estrella dijo no no yo a mí tienes que pagar lo mismo que me estás pagando y eso llegó finalmente al fin del contrato ahora cuál cuál es la razón también no sólo la cuestión salarial sino el problema de lorette es que estaba desplomado en rating por ejemplo el más reciente rating de este de que publica hr ratings que vamos a ponerle así es el único rating que tengo disponible de pero bueno que finalmente nos da algo en cuanto a noticieros televisivos ponen acá al programa de lorette al fondo en el quinto lugar con 2.7 rating por ejemplo denis merker tiene 9.4 o sea le quintuplica casi denis merker programas hechos de la noche segundo lugar al aire con paola está arriba que loret hechos meridiano que nadie ve está arriba que loret y al final loret de mola o sea loret era ya una un yunque no ya era un lastre para televisa y para otros medios debo recordar también que estas salidas así bastante compleja complicadas así sin avisar no es la primera vez apenas hace unos meses loret también se fue de radio centro se acuerda que también sucedió exactamente lo mismo llegó un momento en que habló loret con los dueños de radio centro hubo una discusión por una renegociación del contrato loret también estrellita no quiso cambiar sus posiciones porque lo que quería radio centro era cambiarlo de horario y seguramente también bajarle de sueldo y se fue lo mismo que en televisa el mismo rollo que televisa se acaba viendo el radio centro y por qué se fue a radio centro por lo mismo que en televisa se va porque loret en radio centro se desplomó de ratings o sea loret cuando estaba en grupo radio centro sustituyó a un programa que se llama el club de los beatles y ven estaba el club de los beatles normal y un poco para arriba pero desde que loret llegó al mismo horario vemos que empezó a desplomarse cada vez más y vean hasta dónde bajó o sea finalmente era una decisión de ese tipo fue por malos ratings loret la verdad es que ya no convencía a nadie ya no lo veía ni su familia esa es la realidad ya no lo veía ni laura g no o sea loret se convirtió de alguien que si tenía un cierto rating finalmente tenía también invitados exclusivos que le mandaba a peña nieto que les mandaba a sorochón que le mandó a luis videgaray en los últimos ocho o nueve meses antes estoy en la transición no a los únicos que fue irrelevantes fueron algunos funcionarios del gobierno obrador al arranque de su administración ya no llegó otra vez nadie no tenía caso y de repente iba jade corp por ahí y todos los demás irrelevantes completamente irrelevante programa y claro la mañanera sencillamente le dio en su tope ahora qué es lo que está sucediendo ahorita en las redes sociales pues lo que también era obvio que pasara los chayoteros están insólitamente ardidos porque les tumbaron al más importante de ellos al loret de mola y ya no empezaron nada sincronizado señalando que a es que es culpa de lópez obrador enrique tussat no cuando peña nieto logró sacar del aire a aristegui y ferriz todos lo condenamos peña nieto de verdad ahora no creemos que el gobierno tiene algo que ver en la más cantada salida de loret de televisa el partidismo ciega o sea este personaje diciendo que la salida de loret es igual a la salida de aristegui no mames qué reportaje que hizo que ha hecho loret en los últimos semanas fue tan impactante para haberle pegado a lópez obrador o a la familia lópez obrador hay una casa blanca o un rancho blanco de obrador no repito nadie veía a loret otro paco calderón el cartonista el caricaturista que cada rato iba con loret carlos espero que tu salida no sea por presiones políticas por mi parte te agradezco las veces que me invitaste a tu programa y te deseo la mejor de las suertes en tus proyectos por venir sé que la tendrás pues eres un periodista sin tapujos y ni temores qué lindo héctor de maulión otro invitado permanente al enterarse de la salida de calo le de televisa una amiga cuya inteligencia admiro dijo lo lamento por todos hay que aparte leerlo con una voz de drama si se bosqueja un horizonte negro para el periodismo en tiempos en que la 4t ha colmado los medios con sus propagandistas así los medios de comunicación hay puro pura gente chayra vamos por una pendiente peligrosa emilio álvarez no el senador independiente pero que se entrena ya pésima señal libertad de expresión en la administración de obrador tiene una pérdida más otra voz silenciada dice por cierto él es el jefe de esta feminista que hizo todos los desastres en la marcha feminista así el cambio verdadero no jaja vicente box como no el expresidente más sensato me huele a despido e intuyo de dónde vino la orden si de mi los carga ánimo caros la lucha es por méxico ni por puestos ni dinero jajaja lo dice fox eres un gran ejemplo ahora y se acuerdan quién está quedando en lugar de loret se va a loret pero queda su espíritu daniel dito olvide que se hizo famosa por inventar a frida sofia televisa no aprendes no aprendes dejas el alma de loret el alma de los montajes porque si algo se hizo famoso loret es por hacer uno y mil montajes para satisfacer a sus patrones en los pinos de panistas y pristas no el montaje obviamente de renao garcía luna el de frida sofia el de la barrio en fin una serie de montajes que bueno ni que hablar y ahora dejan a otra que igual también protege un montaje del de frida sofia frente a la conducción cuando más daniel de iturbide de iturbide no editorializa tanto como la celore o cuando menos todavía no la he visto vamos a ver cómo realmente se conduce ya como titular del programa pero todos modos un abrazo un abrazo a todos ustedes porque pudimos pudimos correr a loret de televisa que al final repito indica que la cuarta transformación realmente está caminando bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete de la ley para que más personas lo vean que tengan es un buen día y nos vemos el próximo vídeo